Se han unido los fanáticos, hinchas del básquetbol del Club Social Deportivo Sarmiento, el agradecimiento como siempre para con nuestros medios, Carlitos Benavides, Luquitas Suárez, ¿cómo andan? Hoy, viviendo una fiesta después de un mes, de espera, se viene el Final Four en primera edición. Muy ansiosos, muy contentos, súper orgullosos de nuestro plantel, del equipo que ha llegado a esta instancia y de ser locales, así que eso también lo llena de mucha alegría. Con las mejores expectativas, Luquitas. Sí, sí, siempre las tuvimos, en principio creímos los chicos, siempre se trabajó para llegar a esta instancia y bueno, esperamos terminarlo de la mejor forma posible, ¿no es cierto? Como sea. ¿Han dicho el balance general es positivo para Sarmiento a nivel asociativo? Súper positivo, imagínate que los chicos han hecho un gran esfuerzo y todas las categorías, hoy estamos perdiendo Final Four, así que, no, súper positivo el trabajo de los profes, el acompañamiento de la gente, de los papás, de todo el mundo, así que, recontra positivo. Se siguen sumando gente, se siguen sumando niños al equipo de Río Zona Sur. Así es, hasta último momento tenemos chicos que se están sumando, que se han ido contagiando, se han ido informando de lo que hoy es el Club Sarmiento y eso, ese boca a boca ha llegado a todos lados con los papás y los chicos hoy quieren venir al Club Sarmiento porque, bueno, es un club que aspira a grandes cosas a mediano o largo tiempo, que fue el plan que cuando empezamos era seguir con eso y bueno, seguimos a pie firme con eso, como siempre. Carlitos, las cosas que se puedan contar, Proyecto 2023 con el básquetbol de Sarmiento, y la verdad tratar, como siempre, de reforzar el canter, de traer chicos al club y aspirar a un ascenso, yo creo que este año podríamos empezar como a trabajar un poco en eso, no sé si el año que viene, pero trabajar finalmente en esa parte, como para decir, bueno, para ver que estamos a fin de año, a ver si podemos ascender, sería espectacular, pero no sé. ¿Se puede sumar a algún cuerpo técnico nuevo? ¿Serían usuarios? Sí, todavía eso no está hablado, no está pensado, cerrada la idea, pero ¿por qué no? Pensamos, la cantidad de chicos nos demanda por ahí ir firmando chicos, este año se nos sumó un profe nuevo para el mini básquet, que muy bueno, muy lindo, la verdad que ha tenido muy buen impacto con el club y bueno, podemos en algún momento pensar en alguien más, o ver, armarlo, un proyecto que de a poco lo vamos a ir dándole forma. Cerrando la nota, agradecimientos para quienes, a todos, primero a todos los chicos del plantel, de primera hoy, por lo menos que están participando en esta final, y a toda la gente de Sarmiento que ha colaborado siempre con nosotros, a la gente de su comisión que trabaja, así que a todos, a todas las familias del básquet, agradecimiento total. Un saludo a todos, a la familia del Sarmiento que es grande, y que todos los años se va creciendo y eso está muy lindo, así que a todos ellos, hoy estamos viviendo una fiesta, gracias a ellos, así que, nada, contentos. Gracias a vos, como siempre. Gracias a vos, Manu, por estar acá y por venirme esto lindo que es el Sarmiento. Gracias.